Bien, inicio del segundo bloque. Nosotros comenzamos ya a compartir imágenes de lo que es el compacto de mejores jugadas y goles de la victoria de la Sub-14. El hockey femenino del Club Atlético Provincial que se presentó en la sede de Unión de Totoras para jugar por las instancias de semifinales con relación a la Liga Internacional de Hockey Femenino sobre Césped. Se llama así la Liga. Una liga que está compuesta por más de 36, 38 clubes y en donde la Sub-14 de Provincial clasificó para jugar la final del año. Así que ustedes allí están viendo las imágenes mientras nosotros te brindamos información de lo que ha sido el partido. Un partido que paradójicamente a las demás presentaciones de Provincial comenzó de forma diferente. protagonista y prácticamente llevándose por delante a sus iguales de Montes de Oca. Las chicas allí con las camisetas naranjas que, claro, se vieron rápidamente complicadas en su situación cuando a los cinco minutos recibe el primer gol de Provincial por parte de Soledad Chiveta. Milena Aymar tira allí una bocha dentro del área y entre Samira Vergara, la jugadora número 9, y Soledad Chiveta, la jugadora número 11, disputan la bocha con la arquera que, bueno, le terminan ganando en uno de los toques con su palo y pudiendo dejar la bocha en la tabla allí del arco y de esa manera convertir el gol de Provincial y el 1 a 0. Y más aún, Montes de Oca se vio desconcertado cuando a dos minutos y medio de haber convertido el primer gol Provincial, convierte el segundo por parte de Samira Vergara, una de las dos chicas de Luis Palacios que jugaron, están jugando este año para la sub-14 y que, de esta manera, la delantera de Provincial pone el 2 a 0 y, bueno, sella el primer tiempo. Recordemos que la sub-14 juega dos tiempos de 20 minutos cada uno y entonces, de esta manera, fue así como termina el primer tiempo. Un Provincial en donde continuó siendo protagonista, cerró otros goles. Lo bueno que tuvo el equipo por querer y por ser el protagonista del primer tiempo fue la de forzar a lograr muchos córner cortos que, de esa manera, les posibilitó potenciales riesgos de gol a su favor, lógicamente. Lamentablemente, bueno, no se pudo concretar, no pudieron concretar algunos de estas jugadas en gol, en escuchar ese ruido de la tabla cuando pega la bocha y cierra el 2 a 0 el primer tiempo. Realmente, un muy buen primer tiempo de Provincial. Después, bueno, en el segundo tiempo tuvo un bajón y, de esta manera, un poco se vio, lo vio sentido Provincial, luego del desgaste importante que hizo en el primer tiempo. que el tiempo, hablando del clima, ¿no?, acompañó, había algo de viento, pero igualmente ya Provincial le viene tocando que juega siempre el segundo partido, o sea, que juega de las 11 a las 12 del mediodía. Realmente una hora que, bueno, se complica un poquito ya para jugar, pero las chicas realmente no lo han sentido, han pasado muy, pero muy bien esta nueva etapa y pone a la sub-14 en la final por primera vez en esta categoría el hockey femenino de Provincial. Un segundo tiempo que comenzó, que comenzó teniendo a Montes de Oca, porque ya no le quedaba otra, o sea, perder 2 a 0, perder por un resultado más abultado, era exactamente lo mismo. Montes de Oca salió a buscar el partido y lo consigue, consigue el gol faltando 9 minutos para que termine el partido, el partido el descuento a través de la jugadora número 10. Allí, bueno, a la jugadora le comenten falta y, bueno, uno rápidamente puede seguir jugando, no tiene que esperar que el árbitro le dé, digamos, el ok para que pueda jugar. Allí algunas chicas de la defensa de Provincial que se quedaron un poquito paradas, que no fueron rápidamente a taparlas, ingresa por el área de Provincial y en diagonal al arco del rojo remata y de esa manera convierte y consigue el descuento para Montes de Oca. De allí, Provincial tuvo que sufrir un poquito hasta el final del partido, porque, claro, Montes de Oca se le vino encima en la búsqueda del empate. Recordemos que si hay empate se va a penales, los penales se tiran de forma estática, realmente una situación muy técnica, muy complicada y en donde aparte allí ya juega un poco la suerte, para saber en definitiva a quién le puede llegar a tocar. Así que realmente doble el mérito entonces para las chicas de la Sub-14, un equipo que está muy arraigado, muy amalgamado, muy crecido ya y eso se vio un poco el resultado en la cancha el pasado día domingo 19 en la sede de Unión de Totoras. Mientras continuamos viendo imágenes del partido, nosotros te brindamos lo que dejó entonces, los resultados y quiénes pasaron a la final. Bueno, en Sub-14 Provincial va a enfrentar al Carju el próximo domingo, después te vamos a mostrar los goles del Carju, porque estuvimos también allí haciendo la cobertura de los equipos o de la otra llave de la Sub-14. En semifinales de Sub-17, Esportivo Rivadavia de San Genaro le ganó a Cremería 3 a 0. Y el Carju y Cruz Alta, Cruz Alta es el equipo donde fue Provincial hace dos fechas atrás, Newber y Everton, empataron. Al empatar fueron a penales y aquí ganó el Carju, pasó el Carju para la final. O sea que el Carju tiene un equipo en la final de la Sub-14 y el otro equipo en la final de la Sub-17. ¿Qué pasó en la semifinal de Primera División? Cruz Alta le ganó a El Bosque de San Jerónimo Sud, así que de esta manera Newber y Everton de Cruz Alta es uno de los finalistas de Primera División. Y el otro es, y tal vez podría llegar a haber sido una sorpresa, Huracán de Bustinza. El equipo con el que quedó afuera la primera de Provincial en los cuartos de final es el finalista. Perdía 1 a 0 frente a Cremería de Carcarañá, lo empató, fueron a penales y en los penales la suerte estuvo a su favor. Así que Newber y Everton de Cruz Alta y Huracán de Bustinza van a jugar la final de la Primera División. Te reiteramos entonces, la final en Sub-14, Provincial Carju. La final en Sub-17, el Carju que va a enfrentar a Esportivo Rivadavia. Y la final de Primera División, Huracán de Bustinza, que va a enfrentar a Newber y Everton de Cruz Alta. Así que esos son entonces los resultados que dejaron las finales y que van a estar jugando el próximo domingo. Próximo domingo 26 de noviembre, que la sede va a ser la de Norte de Armstrong. Se está todavía esperando información de cómo se va a estar desarrollando esta jornada. Porque la idea es que se resuelva ya por categoría, se entreguen los premios y se termine. ¿Para qué? Para que las delegaciones de más lejos puedan pegarse la vuelta. ¿Qué significa esto? Que para que se juegue el tercer y cuarto puesto de la Sub-14 y luego la final de la Sub-14. Cuando se termine con los dos partidos de la Sub-14 por tercer y cuarto puesto y por final y su campeón, se entregan los premios a los ganadores. Y así lo mismo con la categoría Sub-17 y Primera División. De esa manera se estaría entonces diagramando la jornada. Igualmente, mientras nosotros estamos editando el programa, si hay alguna modificación al respecto, te lo vamos a estar y vos seguramente lo estás viendo por allí, por debajo, aquí por el Zócalo, para brindarte toda la información. Así que, Provincial está a la espera de saber si va a jugar el primer partido, porque no se puede llegar a jugar por tercer y cuarto puesto y se juega otro día, o el segundo partido. Si uno tiene cábalas, bueno, Provincial ganó todos los partidos que jugó en el segundo de la jornada. O sea que estaría bueno, digo, si se juega el primer partido por tercer y cuarto puesto y después se juega la final. Y luego, bueno, se entregan los premios. Lógicamente, nosotros vamos a estar allí, en la ciudad de Amstron, en las instalaciones de Deportivo Norte y te vamos a estar llevando toda la información a través de las redes sociales para saber lo que pasa al instante con la final de la Sub-14. El próximo domingo está jugando entonces la Sub-14 de Provincial. Así que esa es toda la información al respecto con relación al hockey, los mayores de los éxitos para las chicas del hockey de Sub-14 que realmente vienen trabajando y mucho que ya el día lunes, feriado, se pusieron a analizar los partidos. Vieron tanto el partido de la llave entre el Carju, bueno, que el Carju le ganó a Argentino de las Parejas 3 a 0 y el partido de ellas para ir tomando nota de los errores que cometieron, de la cantidad de potenciales goles que podrían haber sido goles, de cosas que se pueden ir corrigiendo al tener la posibilidad de tener los partidos filmados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pito! 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 ¡Acabamos los tambores! ¡Somos la banda de los mejores! ¡Pito! ¡Uno cero rojo! ¡Pito! 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 ¡Pito!